Vaya, 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 muy, muy, muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos a otro video más para mi canal Yo soy Kome y estamos el día de hoy en un video muy, muy especial para mí y espero que también para todos ustedes Y es que por fin llegamos y conseguimos nuestra primer meta, nuestro primer logro, que fue a muy corto plazo, no me lo esperaba que fuera tan rápido Pero, este, ¿a qué me refiero? A que llegamos a 100 suscriptores, así, súper rapidísimo Y ya los de hecho los superamos, ya somos más de 100, estoy muy agradecido con todos ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están apoyando al canal A todos los que comentan, a todos los que me mandan mensajes, este, ya en privado, no sé, diciéndome cosas de aliento Palabras de aliento, perdón, este, no sé, tantas cosas tan bonitas que recibo de todos ustedes en los videos, en los directos El apoyo que le dan cuando revientan el botón de like, cuando estamos comentándonos ahí, estamos comentando en vivo Disculpen que me esté trabando, pero es que estoy muy, muy contento y emocionado porque llegamos a nuestro primer logro Que están los 100 subs, y vamos por los 200, y 300, y 500, y en este año vamos a conseguir 1000 Este año vamos por los 1000, no sé cómo se hacer, pero tenemos que lograrlo Y este videíto es ahora sí que de primera vez gracias a todos ustedes, de verdad, se los agradezco de corazón Y lo único que puedo hacer como agradecimiento para todos ustedes es hacer un pequeño sorteito de, este, de los obsequios que yo les quiero dar Ahora sí que salen de mi bolsa, nada más como agradecimiento por, por siempre estar aquí al pendiente de mí, ¿no? Y que son, por fin, nos estuvieron preguntando, ¿qué y qué es? ¿pero qué es esto? ¿pero qué es esto? ¿Cómo van a poderlo ver ya en la miniatura? O tal vez en el título Eh... Yo sé que es muy difícil mandarles algún regalo, ya sea muy físico y demás, mandárselos por paquetería Porque hay gente que no solamente que es de aquí de México, sino también son de otros países Entonces quiero, este, que estaba pensando en qué regalarles para que sea fácil entregárselos, ¿no? Entonces estaba pensando en regalarles dos, van a ser, de mi parte van a ser dos obsequios Eh... son dos tarjetas Eh... de qué, a qué se refiere estas tarjetas Van a ser intercambiables para lo que ustedes necesiten, ustedes requieran Puede ser para iTunes, puede ser para Android, puede ser para, eh... no sé, para Netflix Puede ser para, eh... me refiero a este tipo de tarjetas, este, yo les estaría, eh... sorteando el fin de semana que viene Entre el sábado lo grabaría y el domingo les estaría diciendo a quiénes son los ganadores Para mandarles, eh... me pondré ya en contacto con ustedes ya, este, ya en privado Para que me pasaran sus datos y, este, por ahí mandarles ya su obsequio de este tipo de tarjetas Yo sé que tal vez puede que no sea la gran cosa, pero espero que lo vean y lo tomen como... Como una parte de crecimiento de mi parte Y, este, si es posible, también por ahí hay un suscriptor llamado Fierro Que él dijo que él otorgaba otro regalo más Que era una cuenta de... eh... para PlayStation De 20 dólares Si es así, ese sería el primer lugar El primer premio y los otros dos serían para el segundo y tercer lugar Entonces, puede que sean dos o tres premios Así para que estén al pendiente Que es lo que hay que hacer rapidísimo para que puedan participar Tienen que, en este video, en la descripción Tienen que dejar aquí un comentario Es decir, yo participo, así tal cual yo participo Y me tienen que seguir ya sea en Instagram o en Twitter también Ok, tienen que darle like al Twitter o a la foto del Instagram Y también tienen que poner Yo participo desde Instagram, desde Twitter No sé si me estoy dando a explicar Con que me sigan solamente aquí, dejen su comentario aquí abajo En el video y me sigan en Twitter o en Instagram Nada más así de sencillo con que participen en esas dos cosas Dejamos su comentario aquí abajo Y me sigan en Instagram o en Twitter Y ahí tienen que comentar al tweet que ponga O a la foto en Instagram también decir Yo participo Y ya los que tengan los dos votos Ya sea aquí en el video y en las redes sociales Me ponen en contacto con ustedes Entonces, la próxima semana, el domingo Les estaré diciendo quiénes son los ganadores Y participen, recomiendan el canal Suscríbanse Y muchas gracias de nuevo a todos Eso es un pequeño consejo de mi parte Con mi parte es todo Yo soy Komi Nos vemos en el próximo video Así que, adiós